Dicha vigilancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la ley 134 de 1994 se ejercerá en aquellos ámbitos y aspectos y niveles en los que en forma total o parcial se empleen recursos públicos con sujeción a lo dispuesto en la presente ley. Bien, las veedurías ciudadanas a las que se refiere la ley 850 del 2003 son privadas, pese a la denominación de algunas que parecerán ser estatales y se deben distinguir de las de carácter oficial como lo es, por ejemplo, la veeduría distrital, creada por medio del artículo 118 del decreto 1241 de 1993, Estatuto de Bogotá. Ahora bien, el artículo 2 de la ley 850 dispone de lo siguiente. Facultad de Constitución Todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas. Como se aprecia, esta norma establece dos clases de veeduría ciudadana según su origen a saber. Primero, las creadas por un número plural de ciudadanos, caso en el cual estos constituyen directamente la veeduría, sin formar una persona jurídica, eligen democráticamente a los veedores y elaboran un acta de constitución de la veeduría, la cual deben inscribir en la personería o a la Cámara de Comercio respectiva. Dos, las ejercidas por organizaciones civiles como instituciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro. En este evento, tales organizaciones, al ser entidades privadas, sin ánimo de lucro, ya cuentan con personería jurídica, la cual surge con la inscripción de la entidad en la Cámara de Comercio y su domicilio. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 o Ley Antitrámites. De igual manera, la organización debe elegir a los veedores y si bien el artículo tercero de la Ley 850 de 1993 señala cómo se verá que se debe suscribir un acta de constitución de la veeduría para inscribirla luego en la personería o en la Cámara de Comercio correspondiente. Se debe interpretar esta norma de una manera armónica y sistemática con lo dispuesto en el artículo 2 de la misma ley y el artículo 40 del Decreto Ley 2150 de 1995. Para deducir que no se trata de crear otra persona jurídica que se podría entender así al escribir un acta de constitución de la veeduría. Sino que si los estatutos de la organización civil no prevén expresamente la realización de labores de veeduría ciudadana, se haga una reforma estatuaria en la cual se incluya tal objeto de la entidad y se inscriba a continuación en la Cámara de Comercio conforme lo indica el artículo 42 del citado Decreto Ley. No se requiere un acto administrativo o reconocimiento de la veeduría ciudadana dictado por la administración, sino que la veeduría puede empezar a ejercer sus funciones con inscripción en la personería o la Cámara de Comercio, ya sea del acta de constitución propiamente en el primer caso o de la reforma estatuaria en el segundo. Sobre el particular, en el artículo tercero de la Ley 850 se establece que, para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las organizaciones civiles o los ciudadanos procederán a elegir de una forma democrática a los veedores. Luego elaborarán un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de vigilancia a nivel territorial, duración y lugar de residencia. La inscripción de este documento se realizará ante las personerías municipales o distritales o ante las Cámaras de Comercio, quienes deberán llevar registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción. En el caso de las comunidades indígenas, esta función será asumida por las autoridades propias. Cabe anotar que el artículo 100 de la Ley 134 de 1994 se refiere únicamente a la segunda clase de veedurías a que se ha hecho mención, ya que señala que las veedurías ciudadanas son constituidas por organizaciones civiles. Y tal vez es por ello que la Corte Constitucional en la sentencia de revisión de la Ley Estatuaria 850, la C-292 del 2003, puso el acento solo en esta clase de veedurías para dictaminar que se deben asimilar a las asociaciones privadas sin ánimo de lucro y en tal virtud seguir su régimen jurídico como se verá más adelante. Pero es claro que si bien un gran número de veedurías tiene personería jurídica, pueden existir con la distinción que presenta la citada Ley 850 en su artículo 2, veedurías conformadas por ciudadanos directamente sin constituir una entidad jurídica. La Ley 850 en el 2003 regula diversos aspectos de las veedurías ciudadanas, como los principios rectores, las funciones, los derechos, deberes y prohibiciones, las inhabilidades para ser veedor, las redes de veedurías, la red institucional y el Consejo Nacional de Apoyo de las Veedurías, pero no se refiere al control y vigilancia sobre sus actividades por su parte de entidades públicas, que constituye la cuestión medular de la consulta, de manera concreta en el caso del Distrito Capital de Bogotá. La competencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá para ejercer las funciones de control y vigilancia sobre las asociaciones y demás entidades privadas sin ánimo de lucro, domiciliadas en el Distrito Capital que ejercen veedurías ciudadanas y la clase de control. La circunstancia de que la Ley 850 del 2003 no haya establecido sistemas de control y vigilancia sobre las veedurías ciudadanas por parte de entidades públicas u organismos de control, no significa que éstas se hallen exentas de control estatal, ni que la ley permita una cierta irresponsabilidad jurídica. En efecto, lo que se observa es que el artículo 11 de la ley consagra el principio de responsabilidad de las veedurías en sus actuaciones, así como frente a sus miembros, a la sociedad y al Estado mismo. Precisamente al referir esta norma, la Corte Constitucional en la aludida sentencia de revisión C-292 del 2003 manifestó el veedor no puede ser concebido como un ciudadano que está libre de todo control, pues en todo caso es responsable políticamente frente a los demás miembros de la veeduría a la que pertenezca a la sociedad en general y al Estado. Interpretaciones aisladas llevarían a plantear que la norma se ocupa de un asunto que no le corresponde a una ley de este tipo, pues el establecimiento de sanciones no es objeto del proyecto de la ley. Pero como se vio anteriormente, una interpretación armónica permite descartar esta hermenéutica y lleva a concluir que la responsabilidad a que se refiere este artículo debe ser entendida en el marco del objeto de las veedurías. Esta responsabilidad, así como su entendimiento, operan sin perjuicio de eventuales conductas en las que incurre el veedor y sean objeto de otro tipo de regulación o de responsabilidad. Por ejemplo, en materia penal que ha de regirse según las normas pertinentes por lo anterior, esta disposición será declarada exequible. Por otra parte, se observa al respecto de las veedurías ciudadanas ejercidas por organizaciones civiles, conforme a la enumeración del artículo segundo de la ley 850 que estas revisten, por lo general, la calidad de asociaciones de derecho privado sin ánimo de lucro, en la medida en que concurren a la constitución de tales organizaciones, personas naturales y jurídicas privadas para desarrollar actividades que no tienen un afán lucrativo comercial, sino altruista y benéfico, y al ejercer la veeduría ciudadana persiguen un objetivo de fiscalización de las entidades públicas en beneficio de los intereses de la comunidad. En este punto, la sala coincide con la Corte Constitucional cuando en la referida sentencia, al analizar el artículo 14 sobre el principio de legalidad, se les atribuyó a las veedurías ciudadanas, debiéndose entender más exactamente, como las organizaciones civiles que ejercen albedurías, el carácter de asociaciones. Sostuvo la Corte. La Corte declarará la inconstitucionalidad de la expresión otros, pues conduce a asimilar las veedurías a los órganos públicos de control, cuando son resultado del ejercicio de un derecho constitucional y desarrollo del principio de participación de la sociedad en la vigilancia de la gestión pública. Las veedurías son entes privados y sujetos en todo aquello que la Constitución y el presente proyecto de ley establece a las regulaciones y derechos propios de las asociaciones, en el sentido del artículo 38 de la Constitución de Derecho Privado. Al tener las organizaciones civiles que ejercen las veedurías ciudadanas, en su mayoría el carácter de asociaciones de derecho privado, se sujetan en el caso del Distrito Capital de Bogotá a la normatividad del Decreto 59 del 21 de febrero de 1991, por el cual se dictan normas sobre trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica, de entidades sin ánimo de lucro y con el cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común, salvo en cuanto se refiere a la expedición de la resolución de reconocimiento de la personería jurídica, pues este trámite, como se vio, fue derogado por el artículo 40 del Decreto Ley 2150 de 1995, antitrámites. Bueno, muchas gracias y feliz día.